Es el eclipse solar más largo del siglo XXI. David Makepeace lo sabe, por eso viajó de Canadá a Shanghai y de Shanghai manejó tres horas hacia el oeste hasta Moganshan para poder apreciarlo. Para el cazador de eclipses de 46 años no hay nada más inspirador que ver cómo la luna bloquea el brillo del sol. Los eclipses representan la oportunidad de ver la belleza de la naturaleza de una forma que habitualmente no la vemos. Por lo general imaginamos la naturaleza verde, el bosque verde o el lago con sus diferentes tonalidades de verdes. Pero el cosmos es tan natural como todo lo terrestre que vemos en la Tierra. El cosmos es la naturaleza también. Makepeace recorrió los siete continentes buscando la sombra de la luna. Sostiene que los eclipses manejan su vida de manera tal que ha postergado cosas como una carrera profesional, la posesión de bienes materiales como una casa e incluso la formación de una familia. Trabaja como productor freelance de televisión en Toronto y documenta sus viajes. Este viaje a China es la 16ª expedición de los últimos 18 años. Ubico el viaje detrás de los eclipses y la aventura de viajar por encima de cualquier cosa, de esto se trata mi vida. Y claro, dio media vuelta al mundo para un evento que duró menos de seis minutos y que además fue afectado por el mal clima. Pero apenas sucedió, comenzó a planificar el siguiente viaje al próximo eclipse, que será en las Islas del Pacífico, en el 2010.